las ventanas ya en miami que hay unas tormentas que vuelan a uno no me acuerdo los nombres ahora hay yo tampoco es que que a veces dan en los noticiers de una marca colorada que viene caminando no te da miedo eso del viento allá sus en realidad esta es la época de los huracanes ahí se me desprendió la blusa después si alguien me la aprende sería bueno este ya está me la aprendí no lo que pasa que yo esta es la época y siempre estoy trabajando acá nunca te agarró el viento allá no nunca me agarró mejor a mi hija se la agarró una vez que se metieron el placar dicen que agarra a la gente la levanta por el aire bueno pero todos tienen esos herramientos anti huracán y yo tengo vidrio anti huracán como el vidrio huracán y las ventanas tienen vidrio anti huracán y que porque que el viento me lo vendieron así vidrio aunque espero que que sea verdad bueno si por ahora que no venga huracán y me haga bosta si no se rompió el vidrio así que por ahora no sea bueno